...se agrupó bien y salió siempre de contragolpe, sabemos que el partido se podría presentar de esa manera y nosotros intentamos jugar, intentamos llevar por abajo, creo que Arsenal no superó, me superó bien ¿Un legate físico crees? No, nosotros venimos jugando el doble de partidos, pero bueno, eso no es una excusa, Arsenal ganó bien, jugó mejor, convirtió los goles Yo estuvimos en determinados momentos del partido, momentos claves, situaciones importantes Una de las de Campestrini que le saca a Blandi, creo que puede haber sido el empate del partido en ese momento y las reacciones que tuvo Arsenal las convirtió, desde el segundo tiempo ya lo último está mucho más abierto, mucho más expuesto a la salida rápida ¿Gurio, te arrepentiste por ahí de no haberlo sacado antes en Sorralde? No, lo que pasa es que no lo sabían, o sea, lo veíamos con dolor, pero pensábamos que el médico no teníamos la información nada, estamos viendo que lo fue hacer, o sea, una placa, pero pensábamos que era solamente el tobillo ¿Se perdió un gran porcentaje hoy en la pelea por el título o todavía queda una esperanza por lo matemático? Tenemos la esperanza de lo matemático de poder seguir peleando, tenemos un compromiso muy importante el día jueves ¿Sí? Tenemos que recuperar a todos, queremos poder recuperar a todos para poder seguir peleando la Copa de la República ¿Por qué este hecho del árbitro tiene una opinión justamente después?